Añen ponchay jamá otra lluvia, ponan ponchay para la hermosa consejo nesca mensajeta. No canchis guasipi y ya huirayas anchis. Cai pandemia coronavirus nesca soteo causante. Cai pandemia conca y cari parta puanches. Y ya pan ronata ya que pichura puanches. Joaquín ronatata managastón sape puanches. Pero manan chay nespacho incumbre naigichis chay decreto supremo nesca norma kunata. Joaquín kijinaka mascarilla ujka naigie. O metrodistanciata separa kunaigie. Guajruna kunamanta. Imanan imatapis japipaya naigie. Chis chun. Ima frutaya tapis o verdura ya tapis rantesca huasiman chayasta majulta naigie. Volsanta o envasenta al colguan desinfecran aigie. Jo solpai.